Volvemos a hablar de Argentina. Otra vez, la misma historia parece que hable más de Argentina que de España. Seguimos todavía con el mismo problema de siempre con el FMI, con el Banco Central Europeo, que es la Reserva Federal, y estoy ya cansado de estas barbaridades que se hacen. El FMI ha rescatado otra vez a Argentina. Ya la rescató con 50.000 millones y ahora con 7.000 millones más. Pero, ¿por qué? ¿En el fondo qué es este rescate? ¿Por qué se rescata? Los rescates básicamente son una transmisión de dinero de los países que lo hacen bien hacia los países que lo hacen mal. Es castigar el hacerlo bien y subvencionar el hacerlo mal. Y ya, de verdad, me cansa todo este tema. Nos pasó en Europa varias veces que rescataron España más o menos de forma encubierta, que se negociaba el rescate de Grecia y todas estas cosas. Y no hay que rescatar ningún país. El FMI, el Banco Central Europeo, todas estas cosas de rescates, habría que cerrarlas. Pero es evidente. Lo que se hace realmente es, si un país lo hace bien, tiene que estar pagando una cuota al FMI, tiene que estarle traspasando dinero. Si lo haces mal, te dan dinero, te dan un montón. Si llega de golpe un gobierno que lo hace horriblemente mal y quiebra, toma, venga a darte dinero, toma, venga a darte dinero. Pero, ¿qué incentivos estamos dando? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Para qué va a llegar alguien al gobierno a hacer bien las cosas? Imagínate que un gobernante quisiera, de verdad, hacer bien las cosas, cuadrar las cajas y todo bien. O sea, activar la economía, desregularla, bajar impuestos, hacer las cosas de forma sensata. Tendría que seguir pagando este dinero. Y luego llegaría otro en otro país que lo haría mal y le darían dinero, un montón de dinero. Y entonces, ¿para qué me estoy esforzando? ¿Para qué estoy haciendo bien las cosas? ¿Para qué? ¿De qué ha servido votar a esa persona? ¿De qué ha servido...? No ha servido de nada. ¿Por qué estamos subvencionando siempre el fracaso? ¿Qué cultura es esta? Y dices, no, es que cuando te rescatan te ponen unas condiciones y te hacen ir en una línea. Bueno, es que esa línea, esas condiciones, ya las tendrías que haber llevado. Ya las tendrías si no tuvieses ese colchón de retrosrescates. No haría falta obligar a nadie a nada. Porque el momento en que la gente hiciese mal las cosas, ¡pum! Quedraría fuera a por otro. Volvamos, va, otro presidente, otras técnicas, otras cosas nuevas. Si estás subvencionando el hacerlo mal, si estás subvencionando el equivocarte, se prolongará el tiempo, por mucho que luego le digas lo que tiene que hacer. En el momento en que ella haga lo que le apetezca, en ese momento volverá a hacerlo mal para que le vuelvas a dar el dinero. En serio, todos estos rescates y toda esta locura para... Tema Grecia, tema España, temas cajas, bancas, no sé qué, fuera. Todo eso fuera. Quitamos ese coste al contribuyente, quitamos ese coste a los países que lo hacen bien y que los países que lo hagan mal quiebren. Porque necesitan quebrar, porque necesitan cambiar de presidente. Si un país quiebra es que no lo está haciendo bien y necesita pasar a hacerlo bien. Entonces, no puedes pretender regalar droga a una persona constantemente, estarle dando droga, trasando droga, dando droga, y dices, bueno, le estoy dando mucha droga, pero es que le estoy diciendo cómo tiene que comportarse y cómo tiene que tomársela. Luego, ella decide, porque el FMI no tiene poder ejecutivo en ningún lado. Simplemente pone condiciones que luego pueden saltárselas. Igual que un drogadicto. No tiene sentido. ¿Por qué tengo que estarle financiando con droga a un drogadicto? Simplemente, si no puedes, pues no tomes drogas. No es lógico. De verdad, no debería estar todo el mundo con antorchas detrás del FMI. Y dicen, no, es que el FMI tiene valores neoliberales o valores liberales. No, aunque lo digan. Aunque digan, no, nosotros somos súper liberales. Queremos mercado abierto, queremos mercado libre. Bueno, o sea, juzga a la gente por lo que hace, no por lo que dice. ¿Qué está haciendo? Financiar a lo más antiliberal que hay. Financiar los mayores desastres económicos que hay. Y castigar a quienes cumplen con cierta doctrina liberal. Entonces, el FMI es liberal, es una agencia estatal. Es una agencia supraestatal. Que, llevada por funcionarios, por burócratas. Y ya está. No tiene ningún tipo de iniciativa privada. Y no defiende ningún tipo de iniciativa privada. Defiende eso. Los estados, los estados fallidos. Y las malas obras. Y ya está. No aporta nada. Es algo que deberíamos cerrar. Pero, con una rapidez increíble. Y nadie está hablando mal de esta derracción. Ni poniendo pegas. Encima, los países a los que rescata, contentos. Los argentinos, que están contentos ahora de que les han rescatado. Están contentos de que le han dado a Macri dinero por seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo Kirchner. Por seguir con el peronismo y luego Kirchner y tal. Y no haber reformado nada y seguir exactamente igual con esa basura. Pues no. Eso tiene que quebrar ya. Y hasta que no quebre, no va a desaparecer. Y se va a seguir subvencionando y se va a seguir con todo eso. Y no vamos a salir de ahí. No van a salir de ahí. Y no va a cambiar nada si seguimos subvencionando el hacerlo mal. Así que el FMI debe cerrar.